¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hay una información importante para el caso nuestro, para el caso de Venezuela. Habló una vez más el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación directa con Venezuela. Dio varias informaciones que no cayeron muy bien al sector opositor. En primer lugar, Trump dijo que no quiere implicarse, no quiere meterse hasta el fondo en el caso de intervención militar. Hizo alusión. Fíjense lo que dijo Donald Trump para que ustedes saquen conclusiones. Tengo cinco estrategias diferentes y podría cambiar en cualquier momento de táctica, dijo Donald Trump. Muy bien. Pero también dijo que no quiere implicarse demasiado en Venezuela. Esto desde el punto de vista militar. Demasiada gente está abandonando Venezuela. Venezuela va a ser un país, un pueblo fantasma, dijo Trump. Preguntado si sobre está pensando cambiar su estrategia hacia el país caribeño. Dijo lo siguiente. Tengo cinco estrategias diferentes. Podría cambiar en cualquier momento. Tenemos muchas cosas reservadas. No quiero llegar a ello. Tenemos muchas alternativas. Tenemos cinco alternativas para Venezuela y veremos qué ocurre. Venezuela está yendo muy mal y Maduro está yendo muy mal, agregó. Y dijo además. Tenemos muchas cosas reservadas y no quiero llegar a ello. No queremos implicarnos hasta el punto que usted pueda estar pensando. Ahí está la declaración clave sobre el tema militar. No queremos implicarnos hasta el punto que usted está pensando. ¿Cuál es el punto que pensaba el periodista? Efectivamente, la intervención militar, el uso de la fuerza, que una fracción de la oposición, buena parte también del pueblo venezolano, le está pidiendo a Donald Trump que ejerza la fuerza, que Maduro no sale con elecciones, que Maduro no sale con votos, que Maduro está atornillado, que los militares de Maduro no lo van a sacar, que las condiciones económicas del país no van a mejorar y tampoco va a implicar que salga Maduro. De hecho, de hecho, fíjense, José María Aznar es presidente de España y Álvaro Uribe le también le mandaron un mensaje a García, un mensaje implícito al presidente Donald Trump, diciéndole olvídate y también a Guaidó. Le dijeron, olvídate de Maduro, que va a salir por la vía del diálogo, que si Noruega, que si nos vamos a sentar. No, 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 él no va a salir por esa vía, va a salir es por la vía de la fuerza. Y para ello, el expresidente del gobierno español, Aznar, que ha estado también implicado en todo lo que son las sucesiones de golpes aquí en Venezuela, cuando era gobernante, dijo, utilizando una, en sentido figurado, o utilizando una exageración, que Maduro no va a salir soplando. Es decir, que no va a salir por las vías normales. Vamos a escuchar lo que dijo Trump para que usted tenga, pues, la referencia directa del mandatario estadounidense. Vamos a ver qué fue lo que dijo sobre el tema y el caso venezolano. Vamos a escucharlo. Presidente, ¿crees que es el momento de cambiar esta estrategia? ¿Crees que Juan Guaidó es la persona para liderar el país? Claro, tenemos muchas estrategias, tengo cinco diferentes estrategias, puedo cambiar cualquier momento. Tenemos muchas alternativas, tenemos cinco diferentes alternativas para Venezuela, y veremos qué va a suceder. Ahí está, vamos a ver qué pasa, dijo Donald Trump. Aquí, en este recorte que hizo Rocia Today, no está la parte en la cual él dice no queremos implicarnos desde el punto de vista militar para lanzar un ataque contra Venezuela. Ahora, cada día que pasa, Guaidó, por ejemplo, que se ha venido a menos, él dijo que hay que hacer una marcha para el 5 de julio, y también, a través de su cuenta social, Guaidó llamó al resto de las oposiciones en Venezuela a que lo acompañen, que va a conversar con él, que también va a ampliar ese diálogo a nivel internacional, porque quiere recoger impresiones sobre el camino más idóneo, el camino a seguir para la ruptura con Maduro. Sin embargo, hay que también notar lo siguiente, a Guaidó se le está acusando de estar en plena campaña electoral. Nosotros no podemos perder esa perspectiva, ese ángulo de análisis, porque Guaidó está efectivamente encumbrándose como el candidato presidencial para eventuales elecciones, si se llega a acuerdos en los distintos diálogos que se realizan en Noruega y en otras partes, como la Unión Europea, el Grupo de Lima. Y para ustedes contar, todas están conduciendo a la vía del diálogo. Hay una parte de la oposición que no quiere diálogo. Así está el juego. Y el mismo jefe de Estado de Estados Unidos, el más poderoso del mundo, está diciendo no quiero irme por la vía militar. Además, recuerden, Donald Trump está en plena campaña electoral, amigos míos. Y lo último, créanme, lo último que tocaría a Donald Trump en ese caso es meterse en un pantano en Venezuela con el tema del ingreso por la fuerza que seguramente lo va a desalojar de la Casa Blanca en las venideras elecciones. De todas formas, me gustaría conocer de parte de los chavistas, de los opositores, de los independientes y también de los extranjeros, de las personas que siguen de cerca el caso de Venezuela, que nos den su opinión, nos digan cuáles o qué debe suceder en Venezuela para que vuelva a ser un país bollante desde el punto de vista económico que debería promoverse en el país para salir de la crisis. Muy importante, muéstrenos sus argumentos, cualquiera sea el tinte político o ideológico que ustedes tengan, muestre argumentos tras argumentos para seguir enriqueciendo este debate sobre Venezuela. Muchas gracias.